Al fin llega una figura de Ahsoka de la serie Ahsoka. De hecho tenemos esta versión con el traje blanco. Ahora solamente queda esperar a que aparezcan todos los troopers. Y bueno, ya voy pidiendo perdón por esta voz porque aún estoy enferma. La figura vendrá con movimiento ocular y tendrá dos caras intercambiables. Su par de sables característicos que tendrán luz LED alimentadas por USB. Un par de hojas en movimiento de sable intercambiables. Tres pares y medio de manos intercambiables y una base personalizada. El esculpido lo han mejorado. La verdad que es una locura. Parece que tengas a la actriz delante. También comentar que según Hot Toys el lecu es articulado. En cuanto a la segunda expresión que viene con la cara intercambiable, viene con un gesto de rabia. La verdad que esta no me gusta tanto. Pero creo que es un figurón. Han hecho un trabajo fantástico. Aquí podemos ver la comparativa con la figura anterior y se nota mucho. El traje gris la verdad que me parece más chulo. Me gusta bastante más. Parece que tiene más detalles. También podemos apreciar en los hombros pues que no se le ve ninguna articulación. Así que pues eso también es un punto a favor. Aunque después el cuerpo se pueda rajar solo. Eso ya es otra cosa. Aún no han salido fechas aproximadas pero ya se irá para 2025 seguro y tampoco tengo precios. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado darle like, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en otro vídeo con las orejas. Y espero que ya tenga mi voz.